Música Bien, en esta oportunidad le agradezco por haberme invitado a esta charla sobre el Valle de Cusco y el Lago Norte Nos vamos a remontar en el tiempo algo más de 100 millones de años Es muchísimo tiempo Hace más o menos 110 a 120 millones de años toda esta área era ocupada por el mar Cretáceo Entonces, esta zona era más o menos costera No solamente esta zona regional de Cusco sino a todo lo largo de Perú hasta Chile Parte de Bolivia Estaba ocupado por el mar Cretáceo Entonces, en este mar Cretáceo empiezan a depositarse sedimentos Sedimentos como arenas, arcillas Se depositan sedimentos de origen químico como las calizas Y nosotros la topografía que vemos ahora es como efecto de los eventos tectónicos ¿Qué son los eventos tectónicos? Los eventos tectónicos son las fuerzas internas de la Tierra a través de las placas tectónicas que van a deformar la corteza terrestre Los continentes están flotando sobre lava Esa es la teoría de la deriva continental Bien, retornando a nuestro tema regional Todos los sedimentos Cuando pase el tiempo se van acumulando en estratos Son capas Son como las hojas de un libro de un cuaderno Se van depositando cada año cientos, miles, millones de años y pueden formar una potencia de kilómetros de alto Cientos pueden ser de milímetros a cientos, miles de metros de espesor estos estratos Entonces, en esta zona básicamente nosotros estamos dentro del grupo Yunca y Pata El grupo Yunca y Pata está formado por cuatro formaciones La formación Paucarbamba La formación Maras La formación Ayabacas y la formación Pukí en la que estamos ahora Estos nombres los llevan de acuerdo a la zona donde aflora Paucarbamba es el nombre de Paucarbamba que está cerca a Oriente Itambo Maras lleva el nombre de la localidad de Maras donde están las salineras Las calizas Ayabacas llevan este nombre de calizas Ayabacas porque estas calizas afloran en mayor cantidad en la región de Tuna la región de Ayabaca por eso para unificar geológicamente estos estratos el doctor Carlotto lo determina como calizas Ayabacas lo que antes conocíamos como calizas Yunca y Pata Antiguamente conocíamos las calizas como Yunca y Pata ¿por qué? porque el poblado de Yunca y Pata está cerca ya ustedes deben conocer el poblado de Yunca y Pata por eso se llamaba Yunca y Pata pero originalmente el doctor Gregory en el año 1916 cuando visita cuando visita Cusco antes de estudios de geografía en esta área y él en sus escritos erróneamente pone en vez de Yunca y Pata pone Yunca y Pata entonces confunden con el área del Yunca y Pata y posteriormente el doctor Carlos 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 se convierte en estudios en esta área y lo llaman con el nombre de calizas de Yunca y Pata posteriormente el doctor Carlos lo eleva a rango de grupo porque antes era solo una formación y posteriormente lo eleva a nombre de grupo a rango de grupo y lo divide por formaciones entonces de entonces ahora de estas calizas se llaman las albanas y luego tenemos la formación Tukin que es esta la que estamos esta formación Tukin está clasificada todavía en cuatro secuencias más que ya no vamos a ahondar porque también el contacto que hay entre la formación Pau Carbamba y la formación Maras y dentro de la formación Maras están ubicadas las ales de Maras las alinearas de Maras dentro de esta formación Maras se encuentran las ales de Maras en forma de lentes no es un domo salino son lentes salinos los lentes salinos son estructuras que pueden ser del tamaño de una manzana de unos tres cuatro edificios juntos ¿no? un domo salino es todo una montaña ¿no? entonces entonces las ales de Maras son lixiviadas por aguas subterráneas ¿no? ¿qué quiere decir lixiviar? quiere decir disolver salen disueltos a la superficie en forma de manante y sale como salmuera la salmuera viene a ser el agua completamente salada pasa más o menos al 80% la cantidad de tubo de sol eso es lo que se explota en las alineadas de Maras luego tenemos la formación ayabacas la formación ayabacas consta de calizas ¿qué son las calizas? las calizas son carbonato de calcio y el carbonato de calcio es producto de todos los animales que viven en el océano como como las conchas todos los animales que constituyen su cuerpo con carbonato de calcio entonces estos animales al morir se van al fobio ¿no? del mar entonces ¿qué sucede? el agua a cierta profundidad funciona como un disorbente entonces disuelve el carbonato de calcio y se convierte esto en una suerte de como gelatina ¿no? de carbonato de calcio es un medio que está sobresaturado de carbonato de calcio entonces esta sustancia con el peso del agua empieza a deshidratarse empieza a perder agua estando dentro del agua desde el peso entonces esta aglutinación ¿qué hace? se empieza a solidificar y son de varios colores pueden ser blancos puede ser gris claro gris oscuro las calizas hay variedades de calizas que no vamos a entrar en ese detalle entonces se solidifica puede ser de espesor de milímetros centímetros metros decenas de metros de espesor ¿a qué le llamamos decenas metros de espesor a estos sedimentos? si yo tengo acá es decir arena que se va juntando se supone que es una cuenca y todo sedimento se va a tener que que sedimentar en una superficie más o menos plana ¿cierto? entonces se va depositando se va depositando y al mismo tiempo el peso que están ejerciendo los demás sedimentos que se están depositando en círculos el peso del agua hacen que los que están al fondo empiecen a deshidratarse empiezan a perder agua y empiezan a solidificarse entonces las rocas necesitan más o menos como mínimo un millón de años para convertirse en roca ¿no? entonces estas calizas sufren eso se llama diafénesis de las rocas entonces estas calizas una vez solidificadas ¿no? nos muestran lo que nosotros podemos apreciar por ejemplo en Salomán podemos apreciar en Chinchero lo que nosotros tenemos es su mejor afloramiento es aquí en la ciudad de Salomán por Chacán y en Chinchero podemos ver las calizas y un poquito que se puede apreciar en Moray ¿no? entonces y luego tenemos la formación Pukín que es esta la que estamos aquí que está constituida por areniscas y por arcillas y la formación maras también está constituida por arcillas trazos de areniscas y las sales que nosotros denominamos materiales evaporíticos ¿por qué materiales evaporíticos? porque cuando se produce la tectónica en esta área empieza a haber levantamiento de la corteza hay un retroceso del mar entonces deja una suerte de pequeños lagos entonces al no tener acorte de agua estos lagos empiezan a evaporarse ¿no? y empiezan a dejar como restos las calizas las sales y los yesos en la zona de mares ustedes van a encontrar bastante yeso que son productos evaporíticos en este proceso ¿no? bueno esto nosotros asumimos ahora hace más de 100 millones de años como una zona más o menos plana ¿no? estamos en el Cretáceo hace más de 100 millones de años entonces ¿qué sucede? hace más o menos 100 millones de años más o menos se traduce un evento tectónico que se llama Mochica que es el que es el último evento distensivo orogénicamente hablante ¿no? ¿y qué quiere decir distensivo? quiere decir que son dos fuerzas que tiran en sentidos contrarios ¿no? entonces es como que yo empiezo a tirar la casaca en sentidos contrarios ¿y qué es lo que va a suceder? primero va a haber un adelgazamiento en el estrato y finalmente va a haber una ruptura esa ruptura se llama falla geológica ¿no? y esa ruptura produce una liberación de energía y esa liberación de energía es lo que nosotros conocemos como un movimiento sísmico un temblor o un terremoto es la liberación de esa ruptura de los estratos ¿no? entonces en esta área hace 100 millones de años hay una fuerza distensiva que provoca aquí un graven ¿qué es un graven? es cuando la roca cuando los estratos de roca ceden de este lado por ejemplo en la posición que estoy del lado izquierdo y del lado derecho se abre y la parte del centro se hunde ¿no? se hunde entonces ese es un graven pero cuando son fuerzas que que comprimen en sentidos contrarios hace que haya compresión esa compresión puede formar anticlinal o puede formar sinclinal puede darme estas formas mientras voy comprimiendo anticlinal es esto y sinclinal es esta parte que está hondo ¿no? entonces en otros casos ¿qué sucede? este sinclinal sube arriba y eso se llama un un pilar tectónico entonces el material que estuvo en un momento horizontalmente al suceder ese tipo de falla pasa esto este es un pilar tectónico o un horst o pilar tectónico ¿no? pero en este caso es un grave por fuerzas distensivas es así como se forma el valle de Cusco no solo este valle la pampa de Anta y parte de la zona que está en Limatán entonces una vez producido esta fosa tectónica todas las cuencas hídricas como Sapi que viene de acá de San Caro allá de Anta Carta de San Sebastián todos todos esos sistemas hídricos se me refiero a los ríos y viachuelos van a tener que conformar van a tener que fluir a un drenaje principal y en este caso en esta área el drenaje principal vendría a ser el río el río Guataná entonces todos los riachuelos van a tener que confluir en el drenaje principal que es el río Guataná y a su vez el drenaje principal de nuestra región vendría a ser el río Guataná entonces todos estos ríos van a ir a confluir el río Guataná ¿sí? entonces ¿qué sucede? después de después de la fase de Mochica este movimiento aerogénico hay otras fases más la fase peruana pero esta es compresiva de aquí para adelante la peruana la la Inca y la Quechua se me refiero a los movimientos tectónicos todos son compresivos ¿ya? todos son compresivos ¿qué quiere decir? que todos empiezan a presionar en sentidos compresivos entonces es en este proceso por ejemplo que se forma una de las fallas fallas principales que tenemos acá es y esa falla tendría a ser la falla Tambomachay que se puede apreciar perfectamente es la montaña que ustedes ven ahí al fondo que pareciera que estuviera cortada está así en esta forma ¿no? se ve el plano de inclinación es cierto acá tenemos Sacsehuamá tras de Sacsehuamá esta montaña que ustedes ven aquí alta esa corresponde al plan de falla de Tambomachay empieza en San Jerónimo y termina en Poroy tiene más o menos una distancia de 18 kilómetros y en Poroy se corta con la falla Tamboray que la falla Tamboray es de un rumbo norte-sur ¿qué quiere decir rumbo? rumbo quiere decir la dirección que sigue esa falla falla o ruptura de la rueda ¿no? sigue norte-sur mientras que esta falla Tambomachay va a seguir un rumbo noroeste sureste o sea tenemos el sureste allá y el noroeste ¿no? entonces esta falla es la falla principal en Poroy tenemos otras fallas secundarias la falla Zapi por ejemplo que está cruzada está yendo por la línea de falla viene el río cruza la plaza de armas tenemos otra falla la falla Guancaro tenemos la falla Ancarpata gracias Ancarpata hay otra falla tenemos otra falla acá que sube que viene de San Sebastián se llama la falla Ocale pues que está cortada por un sinnúmero de fallas secundarias y todas estas fallas están activas según estudios de neotectónico todas estas fallas están activas por ejemplo el terremoto que tuvimos el 5 de abril de 1986 se produjo en la laguna Coricoche entonces esa por ejemplo ha sido consecuencia de la neotectónica lo que quiere decir neotectónica son fallas del nuevo orden y aquí se deben los sismos que tenemos desde la zona de Abancair hasta Urcos se debe a la descontensación de las dos cordilleras la cordillera oriental y la occidental la cordillera oriental medida del manto del interior de la tierra se ha calculado tiene 75 kilómetros de alto mientras que la occidental solo tiene 55 entonces esa diferencia hace de que en la parte intercordillerana entre las dos cordilleras se empiece a abrir ¿no? entonces produce fallas normales porque son fuerzas distensivas entonces todas las fallas que tenemos aquí en Cusco están activas es más estamos dentro de la recurrencia de esas fallas se han hecho estudios en trincheras aquí en la región de Cusco que cada 5000 años empieza empiezan a reactivarse y estamos dentro de ese proceso así que no nos debe extrañar que en Cusco en cualquier momento tengamos temblores sismos ¿no? a raíz de la activación de estas fallas sin embargo el área el área de Cusco no está íntimamente ligado a digamos a la suprusión de placas en la costa los que están ligados a la suprusión de placas son toda la zona costera ¿no? lo que se le llama el cinturón del fuego mientras esta área está sujeta a la descontensación de nuestros dos pueblos esa es la parte tectónica acá en la decimada ahora la formación del lago norte hace más o menos 750 mil años todas las aguas de este valle de Cusco desembocaban en Piñipam pasaban la laguna de Huacarpay y desembocaban en Piñipam pero hace 750 millones de años hay un derrame lábico y en la zona de Rumicolca está Huacarpay empieza a instruir Andesita y levanta la corteza terrestre y que hace forma un dique natural porque levanta el cauce del río al que al que denominaríamos ahora el río Huatanay ¿no? le cierra el cauce entonces hay un dique natural y empieza a entosarse el río estas andesitas están catalogadas como las andesitas de la población de Rumicolca ya es de donde traemos actualmente material para las construcciones ustedes cuando en algún momento vayan hacia la zona de Huacarpay el mirador de Huacarpay que hay que a la mejor al lado izquierdo ustedes van a ver que viene desde el lado de Lucre una montaña que todita es de Andesita y pasa donde están las construcciones incas pasa el tren entonces ahí es donde levanta el lecho del río donde se embocaron y llevaron a toda el agua de acá del Valle de Cusco entonces se emposa el agua poco a poco cientos miles de años en Cusco se llena de agua y se forma el lago y posteriormente tenemos por la zona del sur la formación ¿cómo se llama el lugar este? ¿por dónde se llama el lugar este? ¿Al Caritambo? no, no, no el lugar que está para ir a Paucartambo a un lado ¿el lago? de Huambutío claro Huambutío Huambutío hay una formación Huambutío que pertenece al al Curacao y ese material es similar a la formación que tenemos acá de la formación Maras ¿no? la formación Maras es muy deleznable geológicamente hablando son malas tierras un poco de agua y se deshace y similar es el que tenemos allá en Huambutío entonces donde actualmente entra la pista para ir a San Salvador esa área es erosionada porque el agua del lago llega al límite y empieza a erosionar esta zona entonces forma el pequeño valle pequeña quebrada que tenemos allí y esta agua sale nuevamente al drenaje principal que es el río de Huambutío y es por ahí que empieza a desaguar todo este lago de Huambutío oye disculpe entonces ¿eso es parte de la falla también? no es parte de la falla son fallas secundarias paralelas de tal manera que ese año el año 86 esta falla pasó por la orilla de la laguna de Coricoche y se veían grietas hasta de 15 enfiladas claro que en cierto modo ha sido afectada esta zona en esa zona tenemos otra falla también la falla Chinchero que atraviesa por un costado de la laguna de Chinchero pasa la pista que nosotros transitamos con frecuencia todas esas fallas están aquí a excepción digamos de la zona del valle donde está ubicado Isacruinas Ollantaytambo Machipichu tectónicamente están en una zona estable ¿qué quiere decir tectónicamente? cuando hablamos de tectónica estamos hablando de fuerzas internas de la tierra y hablar de las fuerzas internas de la tierra es hablar de las placas tectónicas y eso quiere decir fuerzas internas de la tierra relacionadas todos con los sismos ¿entonces es una zona más estable? no 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 zona estable solamente es lo que está en la cordillera oriental pero esta área intercordillera tenemos la cordillera occidental la oriental y lo que estamos nosotros ahorita es la noesa en esta zona sin embargo acá nuestros fuentes arquitectónicos han pasado por muchos sismos y aún se mantienen en pie ¿no? entonces probablemente han hecho una buena para inspección los andinos solo el valle está construido sobre un lecho de laguna en el agua ¿no es cierto? entonces aquí seguramente tienen las turbas arenas arcillas y eso cuando se produce un sismo fuerte funciona como un colchón es como que nosotros estuviéramos en los colchones en los colchones entonces en todas las casas en Cusco no tenemos sismos de resa o que dure mucho tiempo si llegaran digamos más de un minuto yo estoy seguro que tendríamos acá la licuefacción ¿qué viene a ser la licuefacción? la licuefacción viene a ser cuando se produce un movimiento tectónico prolongado el terreno que está debajo se empieza a mezclar con el agua freática y se convierte en lodo entonces por el peso ¿esto qué hace? hace que que el terreno pierda sus propiedades de resistencia entonces por el peso de las casas ¿no? este empieza a salir como luego que lo hermanan como 20 sitios ¿no? entonces las casas empiezan a inclinarse y eso se llama el proceso de licuefacción eso es lo que ha pasado por ejemplo en México porque también están sobre el hecho de una arena ese es el riesgo que tendríamos acá es más si nosotros perforamos acá por la zona de un metro o 75 centímetros seguro que vamos a encontrar ya nivel de agua ¿no? entonces esos son los riesgos por eso cuando se hacen construcciones no lo deben hacer con el maestro de obra por ahorrar dinero hay que hacer un estudio para que usted un estudio geológico para que usted tenga su casa tener una salida seguro cuando menos su casa pueda soportar ese movimiento de eso se trata una pregunta por ejemplo cuando construyen hay cortillos para hacer las zapatas porque hay edificios altos hay edificios altos entonces si no pueden hacer más de un metro un metro y medio se supone que se supone que hayan hecho un estudio un estudio geológico y estructural ¿no? cuando van a hacer un edificio entonces el geólogo hace el estudio el suelo y sobre eso se basa el arquitecto el arquitecto ¿qué es lo que hace? el geólogo estudia el suelo el arquitecto te va a hacer el diseño de tu casa como de bonito quieres tus distinuciones y el ingeniero civil es el que va a ejecutar la construcción el estructuralista es el que el que va a ver qué grosores de fierro debes poner en las columnas para que soporte el edificio eso es una secuencia aquí son los que tienen que trabajar ahí pero aquí muchas veces para ahorrar dinero lo hacemos con los maestros de obra que dicen pero en el momento que tengamos movimientos es un problema por ejemplo esta barra geológicamente hablando es inestable ¿por qué? porque las areniscas que tenemos aquí por todos los movimientos orogénicos los movimientos tectónicos que hemos tenido están completamente agrietados porque están totalmente fracturados están diaprazados llamamos ya más o menos y nos vamos a la época que usted nos hablaba sobre el lago Moti aparentemente ha habido entonces un sismo un sismo de una margen que se ha podido abrir para formar el valle para formar el valle obviamente para formar el valle hubo fuerzas distensivas que sería un sismo claro eso esto no puede ser pero esto no se produce de un momento a otro es el proceso de muchos años cientos de años puede durar miles de años ese proceso por ejemplo ahora por noticias lo han escuchado en África se está abriendo la tierra ¿no es cierto? se está abriendo la tierra y ese proceso es cientos de años en algún momento esas grietas llegarán hasta el océano y a través de esas grietas se van a emplazar entonces se va a ver dividida pero eso se produce en muchos años es más ni siquiera produce sismo porque las fuerzas distensivas están actuando poco poquito la energía está siendo liberada poco poco y acá en los últimos años según su opinión en Cusco ¿está habiendo esta liberación de energía? sí como le digo esto está sujeto a los estudios de neotectónica que se han hecho estos estudios de neotectónica ¿quién lo hace? lo hace un ingeniero Justo Cabrera que hace su tesis de doctorado sobre neotectónica en la región de Cusco parte de Apurímica ¿no? y se ha comprobado que efectivamente está en ese proceso por ejemplo el terremoto en 1950 han hecho estudios de trincheras aquí en en la zona esta de no, no, no la montaña esta donde está el señor de Blanca en Pachatusan en Pachatusan cuando vino el doctor Gregory en 1916 tomó fotografías y después del terremoto de los años 50 ya en esta en esta década toman nuevas fotografías todavía en el siglo pasado más o menos en los años 90 y pico Justo Cabrera toma fotografías y encuentra un desplazamiento en los lugares en estos de Pachatusan y estos son los que han producido el terremoto el año de 1916 si es que hubiera un terremoto fuerte es posible que Cusco tenga que sufrir muchas gracias yo acá tengo por ejemplo una columna estratigráfica vean por qué son esos garabatitos nosotros tenemos acá los eratemas tenemos el sistema la serie y aquí tenemos el nombre del grupo y estas son representaciones gráficas que los geólogos interpretamos cuando dibujamos en un plano tenemos formas de interpretar las areniscas los conglomerados las rocas volcánicas entonces viendo eso nosotros podemos saber qué tipo de rocas hay así luego tenemos el magmatismo donde está el magmatismo vemos en qué partes afloran qué tipo de magma y luego tenemos los eventos tectónicos el nombre de los eventos tectónicos y el régimen por ejemplo acá ustedes pueden apreciar en Mochica ha sido el último distensivo por eso las flechitas están en ese sentido los demás son todos compresivos este es de corrimiento compresivo y los compresivos son los que van a formar antiterminales los distensivos van a formarnos este tipo de estructuras ahora en el mioplioceno hace 11 millones de años hay un emplazamiento de diorita y esa diorita se emplaza en el área de Sarseguamán donde está el rodadero y de acá nosotros podemos apreciar unos apófisis o unos domos por ejemplo el primer domo vemos donde está el control de boletos para entrar Sarseguamán al lado izquierdo donde está la casita calamina el primer domo donde está el Suchuna el segundo domo el tercer domo donde está mismo Sarseguamán el cuarto domo donde está el Cristo Blanco y el quinto domo donde está la urbanización es un Gunther ¿no? entonces en toda esa área se emplaza la diorita la diorita verde esta diorita ya está alterada por sí por eso tiene ese color verde ¿no? entonces esta esta diorita si nosotros vamos por Zapantiana y vas caminando con calma vas a ver partes donde hay una arcilla más o menos amarillenta pálida ¿no? es que la roca se está alterando a arcilla la coloración verdosa le da la epídota la epídota tiene un color verde olivo entonces esa es la coloración que nosotros vemos verdosa ¿no? y estos materiales usaron los andinos para la construcción por ejemplo de Atumrumil ¿no? y la cantera probablemente haya sido acá por Zapi y desde allí trasladaron las rocas a la construcción de Sarsewaman in situ utilizaron las calices para construir Sarsewaman esos bloques no los arrastraron de otro lugar los aprovecharon en el sitio y los más pequeños probablemente los han traído de una cantera que está cerca a Chacán que hasta hace algunos años todavía estaban explotando esa área para material de construcción creo que ahora ya no está permitido ¿hay esas canteras en Yuncaipata de Caliza? ¿dónde? en Yuncaipata hay las canteras de Caliza no, no hay creo que todo está declarado como patrimonio así que no pueden no, no, en ese entonces no había en ese entonces es más en el siglo pasado Sarsewaman era una cantera la gente llevaba sacaba deshacían los muros para hacer construcciones no, eso sí me refiero en Yuncaipata había canteras de Caliza en el tiempo de los Incas probablemente probablemente pero la cantera que sí han utilizado es la que están acá camino a Chacán camino a Chacán probablemente las canteras de la Diorita están por Zapanteana Zapanteana por Zapanteana y tal vez hayan sacado parte también de Choquechaca al fondo Zapanteana mismo Zapanteana Sarsewaman está construido todito con Caliza y sí o sea la cantera era in situ y habrá un 1.8 o 2% de roca volcánica en Sarsewaman que han utilizado y eso probablemente lo han traído a Huacón ahora todas las andesitas que tenemos acá en la región de Cusco por ejemplo Rumicolca la Coto lo que tenemos acá por cerca a Juchilcozco después en Isa donde está el cemeterio Inca y el cemeterio colonial toda esa quebrada es de Andesita ¿no es cierto? luego tenemos en Maras tenemos en Tio Bamba y también tenemos en Moray también tenemos en Cuspa esas andesitas son análogas en el área entre un millón a 750 mil años y todas estas andesitas están sellando una falla geológica una falla geológica distensiva distensiva en sentidos contrarios se abre la corteza ha entrado a gran profundidad y la lava sale y se derrama al exterior están sellando con seguridad en Moray cuando ustedes se paran en un mirador y miran al frente la montaña que ustedes tienen al frente todito es andesita y para construir Moray han utilizado la andesita que tienen ahí en la mano gracias hermano ¿cómo distingues por ejemplo la andesita? cuando tú ves un afloramiento de andesita vas a ver más o menos algo rugoso se ve el área y la vegetación es más verde oscura de lo normal entonces ahí vas a ver que allí hay afloramiento de andesita o sea hay elementos en la tierra que te expresan qué cosa hay es como un médico que con mirarte digamos el semblante igual es el geólogo cuando ve en la tierra puede determinar qué tipo de minerales hay cosas así y ahora la geología hace años yo entré a la universidad cuando geología creo que tenía de fundados cinco años nadie da bola la geología pero ahora la geología yo creo que ahora son los profesionales mejor pagados ahorita los geólogos entonces ha avanzado tanto la tecnología en la geología que hay aparatos como las ecografías que los médicos utilizan con nosotros para ver los órdenes los geólogos utilizan aparatos similares para determinar cosas que hay en profundidad yo creo que empezaríamos por la parte geológica primero el emplazamiento de cómo se formó el galle Cusco el lago Morqui y luego puedes explicar todos los barrios ¿qué es el Suchuna? el Suchuna seguramente no me han preguntado ustedes han visto el porqué del Suchuna ¿por qué tiene esas formas? ¿ha salido de roca ignia? es roca ignia intrusiva yo les he explicado eso el Suchuna parece le llaman el rodadeo ¿no es cierto? tiene unas formas pulidas así ¿no? pero caprichosas entonces yo he escuchado algunos colegas de ustedes que decían que ese es por la erosión del glaciar no es la erosión del glaciar ese es es espejo ¿no? de emplazamiento de magma ¿por qué? ¿por qué? la diorita cuando se emplaza sale del interior de la tierra llega hasta las calizas y ya no llega tan candela como para alterar a la caliza y convertirlo en mármol ¿no? este es un metamorfismo cuando nosotros agregamos demasiada temperatura a la caliza se convierte en mármol es una roca metamórfica en mármol ¿de dónde viene? viene la caliza ¿de dónde viene la caliza? seguro que recuerdan que viene de todos los moluscos que contienen caparazón calcáreo se veían ¿no es cierto? les explicamos entonces al llegar a la caliza tiene la caliza pues no está finito ¿no? sino tiene formas entonces al emplazarse la lava a movilizarse forma esos espejos de emplazamiento de mármol por eso lo que le llamamos el sushuna que está todo finito como pilio y tiene formas bien caprichosas es por ese tema yo recuerdo en una invitación que me hizo Ladies para sacer amán les mostré el lugar donde se encuentra la caliza con la diorita ¿no es cierto? al empezar las terrazas al otro lado ¿no es cierto? viniendo del otro lado va viniendo del otro lado sí ese es el origen del sushuna y hace cuánto tiempo hace 11 millones de años en el miu plioceno hace 11 millones de años que se encuentran en el miu plioceno ¿no es cierto? ¿no es cierto?